hola bienvenida a mi familia hermosa gracias por estar aquí una vez más en ahora con denis blogs y pues ahora nos decidimos a traerles una receta que ya le hicimos y nos encantó así que por eso se las queremos presentar y como digo yo corre y se va va a ser shrimp y mash y mash potato con brócoli con brócoli y camarones va a ser un bowl ok así que miren aquí yo va a ser con papa roja ok porque sabe muy rica miren déjenme decirles que la papa yo la corte con esta con el más grandecito porque como va a ser mash potato pero no va a estar del todo machacada tiene que salir un que otro pedazo y para que se cosa por lo menos en 7 a 10 minutos verdad para que esté rápido papa roja y así miren cómo queda así me quedan todos parecidos así hay disculpen por el ruido miren así me salen todos los de otra manera algunos pedazos se les despedazan y no de una vez para que se vaya todo igual si usted tiene buen pulso pues que maravilla verdad ahí les enseñe eso vamos a ocupar aceite de oliva brócoli bien lavadito yo le quité casi todo el tallo porque como va a ser un bowl yo no quiero que tenga tanto tallo vamos a ocupar sal de su gusto vamos a ocupar heavy cream parsley como es en español este perejil perejil a ellos o sea que yo soy la gaba que mantequilla que no sea margarina que sea una barra de mantequilla puede ser del queso después de su especialidad pero traten de que sea blanco ok porque es lo que le da mejor sabor yo agarré este que trae 6 quesos italianos diferentes así que esto va a ser una explosión de sabores vamos a ocupar ajo yo uso bajo de este para que no esté tan fuerte a la hora de comerlo y en vez de pimienta yo voy a usar nuez moscada ya en polvo si usted tiene la completa por nomás de rayarla ok y vamos a usar camarones déjenme decirles que nosotros ya nos adelantamos y ya pusimos en mantequilla con ajo y poquita cebolla estos camarones si no quiere ponerle cebolla no le ponga pero ya tal vez ya nomás les voy a dar una calentadita ok pero ya están preparados porque es lo primero que deben de hacer usted lo pueden hacer con carne de res lo pueden hacer con pollo entonces yo les aconsejo que el primer paso que den preparen de que va a ser el tapping de carne de su bowl ok de su platillo para que sea de corre y se va así que vamos a ir a poner rápidamente estas papas en agua con sal ya tengo el agua hirviendo así que vamos le vamos a poner una cucharada de sal y vamos a llevarnos las papas la voy a revisar en 10 minutos ok así que vamos amiguitos aquí vamos a poner el bar del brócoli un poquito al vapor ahí le arreglo le agrego la mitad de la barra de mantequilla porque es bastantito brócoli muy poquita agua porque lo quiero que sea al vapor y muy poquita agua y le vamos a poner un poquito de sal ok un poquito nada más así que vamos a ponerlos al vapor se tapa lo vamos a poner al vapor se tapa y amonos bueno amiguitos aquí ya en aceite de oliva vamos a poner aceite de oliva la mantequilla esta salsita es la que le vamos a agresar a la mashed potato y le vamos a poner vamos a freír de una vez el ajo ahí tenemos que hacer esta como esta cremita que es lo que va a llevar la mashed potato así que vamos a esperar que una vez que ya se dore el ajito va a tardar porque hasta que se derrita la mantequilla le vamos a agregar yo le voy a poner como como la mitad o aunque son muchas papas le voy a poner yo creo todo el cartoncito si se lo voy a poner todo porque son como casi las 4 libras de papa así que le bajé porque se me estaba quemando así que y amiguitos y hasta aquí el brócoli y aquí ya que está bien doradito el no que se queme pero que sí quede bien dorado porque le da muy buen sabor cuando el ajo se dora bien o estos olores miren amiguitos aquí ya agarró color el ajito y le vamos a revolver la crema esto es lo que le va a ser bien cremosa esa mashed potato que no va a ir del todo apachurrada pero estos sabores guau 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 amiguitos y miren aquí ya cuando está hirviendo la lechita esto le voy a echar la nuez moscada ok en inglés es no me esto le da mejor sabor esto te lo lleva a otro nivel de sabores le puedes poner pimienta en lugar de esto pero créeme que esto cualquier más pochero que tú le pones nuez moscada es una explosión es a una explosión de sabores amiguitos y como de dices ella me aventajó hizo los camarones con ajo y mantequilla y aceitito de oliva ahorita ya nada más los voy a calentar yo para distribuirlos en el bono ok por eso que les dije que si lo van a hacer de pollo de carne de camarón primero preparen las carnes y al último se dedican a hacer lo demás porque esto es pues si es carne lo que más tarda regresamos amiguitos y miren aquí ya está la papa cocida aquí yo le voy a poner de una vez este queso le voy a poner bastantito porque quiero que me salga cremoso miren como tres puñitos yo le echaré el queso que les dije y así caliente como está le vamos a poner la crema que preparamos si en caso le hace falta más pues le agragramos leche pero no creo que le vaya a hacer falta quedó perfecto y este más pochillo no va a no muy más es medio más porque quedan todos los trocitos entonces le vamos a poner el perejil todos al gusto amiguitos ok miren qué cremosito va quedando y así va de esto no va tan miren esto esto no va tan machacado no se va con todo el cáscara así para mí ya está ahí porque te tiene que sentir los pedacitos de papas así que allí está así que regresamos ahorita para que vean cómo lo voy a emplatar corre se va hola amiguitos y pues aquí yo ya voy a emplatar como todos ya vamos a comer yo para ponerlo todo en la mesa me lo voy a traer para acá miren miren ay denis esto huele 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 bien rico ya les tope miren ok y vamos a traernos esto para acá vamos a poner eso ahí vamos a poner eso ahí miren esto para acá espérame aquí me quedo ok y y y nos vamos a traer ahí está la palita miren no puedo jugar si está bien no denis yo estaba tapando con la cárcel no se está bien va a tirar se está enciendiendo un calzo miren esto que no se les olvide y aquí tenemos el panecito para acompañar jeje vamos a ponerle su respectivo perejil que les parece ay mira amiguitos oh my god este mi mamá ahorita va a emplatar aquí los platos pero yo nada más les quiero enseñar un close up a todos los que les encanta ver la comida este pues la comida este close up mmm mmm quien dice yo quien quiere ir a que rico yo fui la que dije de la receta si es que yo antes le hacía muchas comidas hacía delis y pues se me acostumbró si y miren yo se lo voy a hacer todos vamos a comer por eso lo puse así por eso se llama shrimp bowl como denis a ver tu dilo se llama shrimp mashed potato bowl with broccoli ajá entonces lo que voy a hacer aquí le voy a poner sus dos panecitos a denis ajá entonces se sirve así las panecitos se para los camarones ok entonces aquí vamos a ponerle brócoli y papa ahorita van los camarones delis ajá asosiegate ajá es que ustedes saben como me encantan a mi los camarones me pueden envenenar abajo esta la papa miren mira mira que bonito este y entonces ahora si ya lleva camarones porque pues hay mucho camarón abajo también y aquí está así ajá así que denis tienes que venir a probar esto a ver esto va para acá ajá así que ven lo va a probar denis ok caramitos levanta más el plato a ver ajá deja probar la papita ajá que tal mmm di la verdad un brócoli mmm que rico a ver camaroncito simplemente delicioso llame 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 miren que rico muy rico y no está pesado como se lo llamarías en español denis ay un bowl de camarón con ajo brócoli no con ajo no un bowl de camarón con papa y brócoli y brócoli así que ay que rico y está bien rico y nada que está pesado esta comida amiguitos a mí me encantó amiguitos pues muchas gracias por vernos acompañado llegamos al final llegamos al final y gracias por espero que hagan esta receta si la hacen por favor este nos escriben nos dicen si lo hicieron mándenos sus fotos y pues ya saben con mucho gusto les trajemos les traemos esta receta que es una explosión de sabores los queremos mucho que dios nos los bendiga bye bye hasta la próxima bye 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 yummy 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 ya